El ambiente mexicano, el ambiente nacional de Alonca Libre, sin caras es de las gentes con una estatura privilegiada. Sin embargo, aquí tenemos a sangre chica. Lo habla de los cabellos. Y ahora le da un cabezazo. Este momento, ¿por qué habla inglés? Lo recibe con la planta del tío. Ahora lo quita. Tranquilamente. Dancer lo está midiendo, Dancer lo está midiendo. Tramos de flores. André el gigante. Pero para todo el mundo el rey mida. Ya que el hombre, donde quiera que se presenta, llena la arena de aficionados. Hacia mucho. Le monta sangre chicana. Con temor interviene sangre chica. Una patada lo prende con candado. Pues no. Lo está brincando. La despedida de este. Aprovechamos para preguntarle a Dancer, ¿Qué opinión tiene de este gigante? Que es de otro mundo este señor. Viva nomás qué pata tiene. Viva nomás qué hombre chino. ¿Cuántas veces está luchando con Dancer? Todo el mundo que nos qualcosa es más laterale. En tu espiri, ahí, hoy. 复any.